En un barrio de Asunción 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 En un barrio de 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 Asunción Paraguay Como novia que se abierta ya en la broma juvenil Se diluye en mi memoria tu silueta femenil Viejos patios medievales de tu estampa colonial Siempre buscan mis nostalgias Capital del Paraguay Asunción En la calma de tus calles De un silencio evocador Asunción Flota el alma de las llenas de tu vieja tradición Cherutí Tu carruña la tristeza de mi lírica canción Eres mi chico de razón Estoy Juan Paraguay Como novia que se abierta ya en la broma juvenil Se diluye en mi memoria tu silueta femenil Viejos patios medievales de tu estampa colonial Siempre buscan mis nostalgias Capital del Paraguay Pescador del Paraguay Pescador del Paraguay Yo te visto en la alborada con carnadas y aparejo Y un silbido entre los labios que te sigue como perro Pescador del Paraguay La niña del agua tiene Pescador del Paraguay Pescador del Paraguay Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus perlas Y hay un anzalo clavado en su boca de madera Pescador y guitarrero el tiempo es como un morado Pescador del Paraguay Que se nos va de la faro cuando menos lo esperamos La niña del agua tiene en descamas la cabellera Y un alegrimo que moja la trenza de sol y llanto La vida también es un río que va golpeando la piedra La niña del agua tiene en descamas la cabellera Pescador del Paraguay 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 No podré vivir sin tener de ti todo tu cariño Yo te siento en mí, eres algo así como adoración Cuando me besas tu respiración en mi rostro siento Eres el amor dulce que llegó, eres para mí todo mi sentir Siento la emoción en mi corazón Si te siento a ti, tú quiéreme a mí con toda tu alma Tú compréndeme, te lo pido yo, enviando los dos Me arrodillaré, te suplicaré, si lo quieres para hacerte ver Cuán grande es mi amor y cómo estás tú profundo en mi ser Si te siento en mí, no trunques jamás, nunca nuestro idilio Si romances, guárdalo también en tu corazón Guárdalo también, que se siente así solamente cuando hiciste amor Yo te quiero a ti siempre para mí hasta que lo quiera Dios Si te siento a ti, tú quiéreme a mí con toda tu alma Tú compréndeme, te lo pido yo, enviando los dos Me arrodillaré, te suplicaré, si lo quieres para hacerte ver Cuán grande es mi amor y cómo estás tú profundo en mi ser Si te siento en mí, no trunques jamás, nunca nuestro idilio Si romances, guárdalo también en tu corazón Guárdalo también, que se siente así solamente cuando hiciste amor Yo te quiero a ti siempre para mí hasta que lo quiera Dios ¡Gracias! 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 A ti, bella Asunción, yo te distingo Y traendo toda mi alma de emoción Yo soy de Luz Asunción, igual que un hijo Que quiere verte un beso en su canción Es grande Paraguay, mi gran cariño Conozco de tu gente su bondad Son buenos consecuentes con amigos Por eso yo los quiero de verdad Asunción del Paraguay Capital de mis amores Tus naranjos y tu flora Los recuerdos inició Paraguay, mi gran cariño En mi niña de rocón Que corría por el mundo Yo de ti me enamoré Si bien yo soy sorzano de otras playas Cantándole a tu pueblo Cantándole a tu pueblo soy feliz Les canso donde quiera que yo vaya Canciones con nostalgia Canciones con nostalgia guaraní O suelo de mis líricas quimeras O tierra de esperanzas O tierra de esperanzas y de amor Tus calles, tus mujeres, tus borreras Me llenan de ternura al corazón Asunción del Paraguay Asunción del Paraguay Capital de mis amores Tus naranjos y tu flora Los recuerdos inigual Paraguay de mi cara En mi niña de rocón En mi niña de rocón Que corría por el mundo Yo de ti me enamoré ¡Ah, ay, 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 ay! ¡Ay! Música Señora Paloma, señora Paloma Que en las tardecitas curiosas te asomas al verme pasar Si ves a mi amado, señora Paloma No le digas nada que ayer por la tarde, señora Paloma Me viste llorar Tu cálido nido te brinda a ti pieza En cambio mi pieza parece un placer Señora Paloma Si ves a mi amado No le digas nada que ayer por la tarde, señora Paloma Me viste llorar Música Señora Paloma Señora Paloma Que en las tardecitas curiosas te asomas al verme pasar Señora Paloma Si ves a mi amado, no le digas nada que ayer por la tarde, señora Paloma Me viste llorar Me viste llorar Calido nido Te brinda a ti pieza En cambio mi pieza Parece un placer Señora Paloma Si ves a mi amado, si ves a mi amado, no le digas nada que ayer por la tarde, señora Paloma Me viste llorar La noche es un canto de amor y poesía Cuando dos se quieren como tú y yo Un manto de estrellas cubren nuestras vidas Porque está encendida la gran llama del amor Yo te quiero tanto que por ti daría Todita mi vida para que vuelvas a mí En brand del regreso vuelve vida mía La noche es muy fría si no estás aquí En brand del regreso vuelve vida mía La noche es muy fría si no estás aquí Cantan los lugueros en la madrugada Quierga en la alborada con tu gran amor Y hasta el infinito parece alegrarse Y el solo se inunda con su gran calor Cantan los orzales, susurran los vientos Y hasta el mismo río más contento está Porque el agua mancha Que corre en su cauce Está cristalina como nuestro amor Porque el agua mancha Que corre en su cauce Está cristalina como nuestro amor Que corre en su cauce 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal